Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hoy estamos jugando Modern Mystery segunda parte y estamos jugando con Mati. Pero Mati está escondido en otro lugar y estamos en las pantallas tapadas para que el este no pueda saber lo que está. ¿Se mataron? No. A mí no. No, escucha mis ruidos. Bueno, vamos a empezar a grabar. Yo puedo grabar hasta las 5.30. Cada vez me van bajando lo que puedo grabar, así que voy a grabar muy poquito. Voy a grabar esta y una partida más y ya está. Así que vamos a pausar y ahora les dirémos si ganamos o no. Ahora pausamos y después seguimos el juego. Chicos y chicas, ganamos. Mataron al asesino. ¿Qué? Hay una muerta en frente mío. Bueno, mataron al asesino. ¿Ahí lo ves? ¿Qué significa jero? Porque antes lo escriben en azul, ¿te acordás? Antes lo escriben en azul. ¿Qué raro? Estudio, estudio, estudio. Bueno, estudio, sí. Por un rato. Dos, tres, tres, cuatro. No, ganó nuestro. Decime, sí. Sí, ganó nuestro. Vamos a jugar en el estudio y ahora vamos a ver si alguno de los dos. Esta es la última partida, anuncio, porque tenemos muy poco para grabar. Después no vamos a jugar con los millones. Bueno. No puede ser. ¿Eh? Estaba a punto de tocar un asesino. Qué raro. Se me trancó y casi me toca asesino. Ay, acá me van a ver en cinco minutos. Eh, ¿dónde me escondo? Uh, acá. Por acá. No puedo. A ver. Sí. 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 Yo puedo. ¿Dónde está? Ya. No puedo. Oli. Oli, ¿qué? No te veo. No, cerca lo que estás solo. El asesino pasó por el lado mío y eso que no estoy escondido. Amigo. El asesino. ¿Dónde está? No sé cómo decirte dónde está. No sé cómo decirte dónde está. Sí. Uh, ya sé por dónde esconderme. Me voy. A ver, me voy a conseguir. Ay, no, no puedo. A ver, acá. A ver. A ver. ¡Guau! A ver. Suscríbete. Chicos y chicas, suscríbanse. Acá lo dice el canal. Bueno, no me importa si Matías me mató. Suscríbanse acá como dice el canal. Igual me da tiempo para comprarme armitas. Estoy latiendo. ¿Qué? Estoy latiendo, pero me estoy fuerte. Bueno, ahora vamos a comprarnos. No, están. No puedo pasar, amigo. Me tiene cerrado. Ay. Bueno, vamos a ver. No puedo matar a alguien porque hay muchas personas. ¿Y por qué no? Oh, Macá. Oh, Macá. No, me mataron. Victoria, ganamos. Ahora no. ¡Guau! Mirá el arma que me tocó. No, yo tengo un arma. Mirá, me voy a comprar un arma. Chicos y chicas, miren qué linda el arma que me tocó. Es de Halloween esta arma. Porque hay un pack de Halloween. ¿De 2016, no? Creo que sí. Vamos a votar. Uh. Estudio. Sí, sí. Estudio. Dale. ¿Qué están votando? No voy a comprar una legendaria. A ver, que me toca. Oh, Macá. A ver. Qué alma. Amigo. Está buena. Bueno, ganó el hospital. Lamentablemente. Creo. Esta es la última partida que hacemos. y voy a tratar de que me maten. No, me iba a contar otra cosa, pero. Es de que me tocó. No. Tenía 22 chances de ser morderísimo. No, hay dos. Ya. No, me voy. Chao. No confío. Ay, yo me voy por acá. Cementa arma tengo. Viste la que me tocó. Ay, parece que están haciendo gogogó acá. ¿Cómo qué? Nada. ¿Cómo qué? Uno mierda. Acá fue la última vez que morí. Quiero salir de la casa. Mira, me confío. Bueno, chicos, voy a hacer tercera parte porque no puedo grabar más. Chao, chis. Chao.